El paso de los huaicos y desbordes de ríos no solo causan destrucción a su paso, sino también han afectado la calidad del agua potable en Lima. Durante un recorrido en la planta de la atarjea de Sedapal, el ministro de vivienda Edmer Trujillo dijo que el agua del río Rimac presenta alta turbidez, dificultando la captación para su tratamiento y producción. Es decir, agua con bastante lodo que no hace posible su tratamiento, como nos han informado, llegaron a niveles de 90.000 unidades, ya están por 20.000, llega a 10.000, ojalá esto baje y de inmediato se inicia el proceso de producción. Esta situación ha llevado a Sedapal a restringir el servicio de agua en 27 distritos de Lima y Callao, luego que miles de personas acudieran masivamente a los supermercados para comprar agua embotellada. Representantes de Sedapal negaron que exista desabastecimiento de este producto. La producción de agua embotella no tiene desabastecimiento por ser agua de pozo. Salir a comprar agua embotellones no tiene sentido, porque mañana siguiente va a haber más y más. El presidente de Sedapal puso a disposición de la población cisternas y pozos para que puedan abastecerse de agua potable gratuitamente. Estamos atendiendo con 270 pozos, con camiones cisterna, hay pozos que están abasteciendo de agua potable a las familias, y entonces vamos a decir, hay varios mecanismos alternativos para abastecer de agua. La información de los puntos de abastecimiento de agua se encuentran en la página web de Sedapal. Según su último comunicado, el servicio de agua debía restablecerse a las 6 de la tarde de este viernes. Sin embargo, esto no sucedió. Gracias.